Hola que tal amigos, este es Alberto y el dedero les trae los detalles de la funda Leather Cover o la denominada la funda de piel del Galaxy C7 Edge Esta funda es muy similar a la que presenta el iPhone vemos que el diseño de la caja es muy sencillo con muy poca información en la parte de atrás de la caja y por enfrente es meramente transparente sin ningún detalle Bueno, veremos la caja, vemos que no trae nada de información adicional, más que puramente la póliza de garantía Ahorita no ocupamos esta información Pasaremos directamente a la funda, que cual vemos es muy sencilla, es de piel, en color oscuro, color negro En la parte interna trae un tipo de tela de microfibra Bueno, es más que nada para proteger el equipo de raspaduras o algún daño adicional La instalación de esta funda es muy sencilla, solamente presionar ya sea la parte inferior o la parte posterior del equipo Y bueno, listo, la verdad es que es una funda muy fácil de instalar pero por lo mismo no es una funda que proteja demasiado el equipo Vemos ahí los cortes que trae la funda para los botones de volumen del servidor apagado y el micrófono en la parte de abajo trae la el espacio para la la bocina la micro usb y los audios Les mostraré más o menos los detalles de esta funda la verdad es una funda que luce muy bien le da un poquito más de estilo al equipo en lo personal me gusta bastante esta funda solamente que si tiene un costo un poquito de lavado comparado con otras para la protección que tiene es un costo de alrededor de 800 pesos en tiendas departamentales como Vesba y Liverpool y Sears mientras que en línea, ya sea en línea o en Amazon México la puedes encontrar alrededor de unos 600 o 700 pesos la verdad no es una funda que cubra mucho el equipo pero la verdad no es la intención de esta funda la intención de esta funda es como que darle un poquito más de estilo el equipo eso será todo por el video muchas gracias y espero les haya gustado el video saludos